En los estudios de cuarto poder, Salomón Lerner, el presidente del Consejo de Ministros. Bienvenido, buenas noches. Buenas noches Raúl, buenas noches sur. Bien, en la actualidad, heredados en su mayoría del actual gobierno, nuestro país está enfrentando 200 aproximadamente conflictos sociales. Hay quienes dicen más, hay quienes dicen menos. Y estos conflictos en los últimos días han comenzado a dejar su estado latente y se reactivaron, por ejemplo, en Cajamarca y Andahuaylas. Hay quienes dicen que parte del problema fue que durante cinco años, el actual presidente, Ollanta Humala, alimentó estos conflictos, las expectativas, con un discurso confrontacional. Y que es cierto que este discurso se morigeró en la segunda vuelta, pero que el daño ya estaba hecho. ¿Qué opina usted sobre esto? Raúl, el discurso de Ollanta siempre fue un discurso confrontacional en el sentido de que hay que hacer minería sostenible, que hay que respetar el medio ambiente. Y eso es lo que él trató en toda su campaña, de indicarles a toda la población que lo que habría que hacer es una minería sostenible, que se respete el medio ambiente, que se respete las necesidades de las poblaciones, las comunidades que están alrededor de los proyectos mineros y que no se terminen los proyectos mineros como se han terminado en algunos casos en el país, en donde han dejado un hueco, en donde no hay una vida y una subsistencia de las comunidades alrededor de ellas. ¿Eso quiere decir entonces que los proyectos que han generado los conflictos de esta semana no cumplen con esos requisitos? No, eso no significa para nosotros que no cumplen. Lo que nosotros estamos indicando es que deben cumplir la minería sostenible con una serie de principios, como son el aspecto hídrico de ellos, el aspecto del respeto a la agricultura alrededor de las instituciones, la inclusión social en estos proyectos y todo eso se está evaluando, pero sin embargo creemos que ha habido ya un adelanto importante en muchos de ellos que nosotros tenemos que en este momento ir evaluando e ir adelantando en un diálogo que esperamos llevar con las comunidades y con las autoridades de cada una de las regiones en el país. Pero lo cierto es que las autoridades más radicales movilizan a las poblaciones haciéndoles entender un mensaje diferente y haciéndolas protestar contra minería que sí podría ser sostenible y contra proyectos que el mismo presidente Humala ha dicho que en la medida en que ya han sido firmados y que tienen estudios ambientales y una trayectoria, una cierta trayectoria de respeto a las normas medioambientales van a ir. Sin embargo los que eran sus aliados antes ahora se ponen a azuzar a la población contra ustedes. Ustedes decían que los gobiernos anteriores no sabían dialogar y que ustedes sí saben dialogar, pero ¿cómo van a hacer para convencer? Porque el primer intento de diálogo en Andahuaylas no ha sido muy auspicioso. Bueno, creo que el diálogo en Andahuaylas ha sido auspicioso, Sol, en el sentido de que hay una protesta liderada por agricultores. Esta protesta nosotros la consideramos justa porque tienen un problema de contaminación minera, de una explotación minera ilegal que existe y por lo tanto ellos tienen una razón de ser y por eso hemos firmado un acuerdo con ellos y lamentamos mucho que hay grupos hoy día que son minoritarios que están extendiendo este conflicto a una confrontación con las fuerzas policiales, en fin, con el orden público, que no lo vamos a permitir porque definitivamente nuestra autoridad es una autoridad con justicia y lo que es justo lo vamos a tener que hacer respetar. Y creo yo que esto diferencia al problema de Cajamarca. El problema de Cajamarca es un proyecto con un impacto ambiental ya aprobado en octubre del 2010 con un camino, una ruta de la minera en Cajamarca que hoy día quiere ser en este momento revisado por algunas autoridades. Y ese es en el camino que estamos del diálogo. Hemos instalado una mesa de trabajo el día viernes de la semana pasada, esperamos poder continuar a pesar de este paro que es significativo, sabemos que ha sido bastante importante, pero creemos que con la educación, con los aspectos que nosotros en el diálogo podemos traer a la mesa podemos llegar a que todos salgamos ganando. Todos los peruanos ganemos con una minería, como repito, sostenible y que con el tiempo pueda demostrar que vamos a hacer minería y podemos hacer inclusión social y podemos hacer agricultura y que se respete las necesidades hídricas en todas las comunidades alrededor de estos proyectos mineros. Este discurso, esta respuesta que usted nos da, por supuesto, es claramente comprensible para aquel que no tiene un pensamiento radical, pero hemos escuchado todos al presidente regional de Cajamarca dar a entender que ellos no están dispuestos a aceptar ningún término medio, es decir, ninguna forma en la cual se pueda hacer convivir a la inversión, a la minería con la agricultura. Y el discurso de las personas de Andahuaylas, no necesariamente de las comunidades, pero sí de algunos líderes, es al extremo, es no a ninguna minería. Ustedes lo que proponen en su acta, que usted me ha permitido verla, es no a la ilegal, no a la informal, no a la que perjudica. Igual en Cajamarca, lo que ustedes necesitan además como gobierno para lograr sus programas sociales, es que haya una buena minería. Pero la pregunta se la reitero, ¿cómo va a ser para dialogar y convencer si tiene alguien como el presidente regional, que al parecer no quiere entender las posiciones intermedias? Bueno, yo la única forma que creo que la democracia puede ser sostenible y pueda haber gobernado en el país es conversando entre los peruanos. Y creo que hay que hacer un llamado a todos estos peruanos que hoy día tienen la autoridad en algunas regiones del país, a que sean conscientes, que dialoguen, que expresen sus puntos de vista, y eso es lo que estamos nosotros llamando. Adelante. Bueno, pero ahí hay un tema más bien quizá que podría ser asumido por los presidentes regionales como una exclusión de ellos de parte del diálogo, porque ellos se han manifestado abiertamente a favor de participar en la resolución de estos conflictos. Por ejemplo, el presidente regional de Piura, Atkins, ha tenido una posición muy activa en la formalización de los mineros informales. Juan Manuel Guillén en Arequipa también ha estado muy activo, hablando, por ejemplo, de que los gobiernos regionales deberían participar en los estudios de impacto ambiental. Entonces, la pregunta es, ¿no se los está dejando de lado a ellos dentro de estos sistemas de negociación, dentro de esta nueva forma de diálogo que quiere implantar el gobierno? Raúl, te agradezco mucho la pregunta. Yo acabo de regresar de Moquegua, en donde se ha reinstalado la junta de la macro región del sur, entre uno de los puntos que en esa acta nosotros hemos firmado con seis presidentes regionales, que son Puno, Madrid, Arequipa, Cusco, Tacna, Moquegua y Arequipa, dice un punto, respaldar las diversas iniciativas anunciadas para su efectivación en los próximos cuatro años, tales como gaseoducto en sur andino, petroquímica, articulación de la gestión de cuencas y adaptación de cambios climáticos, corredores viales, turísticos, plataformas logísticas, infraestructura, es decir, toda una combinación de factores para el desarrollo de estas regiones. Un desarrollo económico que, como nosotros repetimos, con inclusión social. Entonces, hay gente hoy día en los gobiernos regionales, hay gobiernos regionales que están coayudando a que haya desarrollo económico en el país. Y creo que ese es un llamado que hay que hacer hoy día a quienes tienen una responsabilidad, en este caso al presidente del gobierno regional de Cajamarca, a dialogar, a expresar sus puntos de vista con los técnicos que puedan en este momento argumentar que este proyecto va a afectar y no hay las compensaciones necesarias en la estructura que ha planteado hoy día la minera conga. Entonces, sobre este tema, si nosotros podemos saber cuáles son los puntos de vista contrarios a este proyecto, del punto de vista de los expertos, nosotros podríamos tener la evaluación necesaria con nuestros propios expertos para poder decidir quién es el que tiene justicia en este momento. En ese sentido, una pregunta también de forma. ¿Los estudios de impacto ambiental tienen que pasar al Ministerio de Ambiente? Bueno, los estudios de impacto ambiental en este momento están en Energía y Minas y nosotros estamos considerando que dentro de los estudios de impacto ambiental debe haber una participación de medio ambiente y estamos viendo la forma correcta en dónde en la estructura del Estado deben estar. Sería lo lógico, ¿no? Porque Energía y Minas promociona, digamos, las inversiones. Y el juez y parte, en algunos casos, es lo que nos están informando. Se dice que detrás de los grupos que asusan a los pobladores estarían los radicales de siempre, por ejemplo, el señor Adubiri o incluso que podría llegar a estar el señor Antauro Humala, que está preso y que, sin embargo, se dice, se da lujo de enviar conferencias, teleconferencias y que son varios los que podrían estar detrás de estos problemas, incluso terroristas, ¿no? Se ha hablado del MRTA, se ha hablado de extenderistas. ¿Cómo está funcionando la inteligencia del gobierno en ese sentido? ¿Están ya ustedes detectando este tipo de sectores, más que radicales, ya delincuenciales, tratando de sabotear este programa que tiene su gobierno? Bueno, es probable, Sol, que haya grupos minoritarios que buscan la violencia y nosotros no vamos a caer en ese aspecto de permitir que el caos a la violencia, no el respeto a la propiedad privada, se dé en el país. Y en eso somos muy claros. El presidente Ollantumala lo ha dicho con mucha claridad, desde APEC, desde algunas de sus conferencias que ha dado acá en el país, de que nosotros respetamos un Estado de Derecho que respete la propiedad privada, que respete el diálogo. No vamos a aceptar que grupos minoritarios traigan el caos, el desorden en el país. En eso tengan seguridad. Queremos decirle a los ciudadanos que en eso el gobierno va a actuar de la manera más radical posible dentro del Estado de Derecho, respetando con la mayor seriedad posible que estos actos no se den en el país. Si se comprobara que estos grupos, incluso terroristas, están detrás de algunas de las violencias que hemos visto en los últimos tiempos, ¿qué tipo de medidas se tomaría? Bueno, justamente como usted dice, nosotros tenemos un sistema de inteligencia hoy día que está al tanto de todos estos movimientos. Sabemos que en estas circunstancias hay que actuar con la fuerza, si es necesario, agotando lo máximo posible el diálogo y sobre todo tratando de que se cambie una posición de violencia a una posición de entendimiento entre los peruanos. Eso es lo que nosotros estamos tratando de hacer, incrementar el diálogo. Ese es un factor muy importante. Y para incrementar el diálogo, los violentistas no se les puede cambiar de la noche a la mañana porque están acostumbrados justamente a la violencia. Y ese es el trabajo que nosotros nos hemos prometido hacer y esperamos alcanzarlo. siempre y cuando que estos violentistas no violenten el Estado de Derecho que hay en Perú, el respeto a la propiedad privada y el respeto al derecho de los demás a seguir colaborando en el país. Hay una última cosa que yo quisiera que usted le aclarara a la población antes de cambiar de tema. Y es el hecho de que muchas veces se asocia, y sobre todo sus enemigos de ahora, están hablando de que el presidente Ollantumal estaría siendo secuestrado por las grandes compañías, por los intereses económicos gigantescos que estaría traicionando al pueblo. Y poco se dice que en realidad, cuando estamos hablando de estas inversiones mineras, es de ahí de donde va a salir el dinero, por ejemplo, de los programas sociales. O que inclusive, hemos obtenido una cifra del Instituto Peruano de Economía, en el caso particular de Buenaventura, los 5 millones de pensionistas peruanos son propietarios del 12% de esa empresa, y tienen invertidos 1.400 millones de soles en esa empresa. O sea, no se trata de un interés, o solo de un interés de una transnacional. Los pensionistas del Perú, 5 millones de personas, están viendo afectada su pensión futura. Y como que hay un problema de comunicación y el gobierno no parece poder transmitirle a la población esto, ¿no? El beneficio que puede haber en una inversión sostenida, en una inversión tranquila. Sí, Sol, creo que hay mucha razón en lo que tú me dices. No solamente son los grupos transnacionales que están, digamos, invirtiendo en minería. Hay muchos fondos de pensiones que están invirtiendo en minería. Muchas otras organizaciones que invierten, compran bonos de estas empresas. Pero lo más importante de todo ello es que el presidente Ollantumala llegó al poder sin el recurso de estar auspiciado por ningún grupo de poder minero en el país. Y eso que quede muy claro. Nosotros hemos tenido una campaña, no contra la minería, pero tampoco no hemos tenido ningún tipo de beneficio en la campaña de los grupos mineros, ni de ningún grupo de poder económico. En ese sentido, que la población sepa muy bien que lo que queremos es que haya autoridad en el Perú, pero que haya autoridad con justicia. Y eso es lo que nosotros vamos a buscar. Bueno, la semana pasada, el domingo, el presidente fue muy claro al pedir al segundo vicepresidente Omar Chejade que diera un paso al costado para permitir las investigaciones. Eso todo el mundo lo interpretó como un pedido de renuncia. Menos el vicepresidente Chejade, al parecer, porque él lo que decidió fue pedir licencia por el tiempo que durara las investigaciones. Licencia de su cargo de segundo vicepresidente, de sus funciones como segundo vicepresidente. Hoy el presidente Humala, en una entrevista que publica el diario El Comercio, da el tema por zanjado. ¿Qué significa esto? Es decir, ¿cómo ha interpretado el presidente el pedido de licencia del vicepresidente Chejade? ¿Como una renuncia de facto? Bueno, lo que él ha entendido es que el doctor Chejade no pertenece hoy día al Ejecutivo, al él excluirse en este momento de tomar ningún cargo del Ejecutivo. Y si es así, entonces, los recursos, digamos, las joyerías, podría decir uno, el vehículo, la seguridad que le corresponde como vicepresidente, ¿se le retirarán de inmediato esta semana? Bueno, estas joyerías están siendo evaluadas por los asesores legales, no diría que son joyerías, son las que están en el presupuesto, y están evaluadas en este momento por los asesores legales de la presidencia. O sea, la intención es quitárselas. No le podría decir, porque no quiero adelantarme, un juicio que los asesores legales nos van a dar durante los próximos días. Un tema final, antes de despedirnos, es el tema del principio de autoridad. Y lo recuerdo en este momento porque algunas personas sienten que el principio de autoridad del presidente Humal está siendo como retado por la actitud del señor Chejade. Pero además, otros consideramos que el tema de la violencia, las tomas de carreteras y los daños de locales públicos, es una permanente forma de atentar contra el principio de autoridad. Los dos gobiernos anteriores realmente claudicaron en hacerlo cumplir con firmeza. ¿Ustedes van a ser diferentes en ese sentido? Sí, vamos a ser diferentes. Nosotros creemos que el orden tiene que darse en el país. No vamos a aceptar que grupos minoritarios crean el cabo en el país. Y creo que la gente se olvida mucho. Nosotros hemos hecho un operativo hace 10 días atrás contra la minería ilegal en Madrid, Dios, que destruye justamente las vertientes a los ríos, contamina los ríos, echa el mercurio a los ríos, trae problemas en la agricultura. Una operación magnífica en donde no ha habido ningún tipo de violencia, pero se ha entrado en una zona importante del país en Madrid, y lo vuelvo a repetir, con 1.300 efectivos de las Fuerzas Armadas y Policiales, y se ha hecho orden, se ha comenzado a hacer el orden, y vamos a hacer el orden. Ese orden que todos los peruanos nos permitirá vivir en una convivencia justa entre todos nosotros. Y eso nosotros garantizamos que eso va a ser así. Creemos que el país no puede estar a la vera de estos grupos minoritarios que quieren crear solamente inconsistencias en la parte política o social del país. Finalmente, Ministro Lerner, ¿qué se siente después de estos primeros 100 días en el cargo? Bueno, se siente mucha responsabilidad, pero también se siente con un respaldo importante de cosas que venimos haciendo. Creemos que la opinión pública entiende que es un gobierno que ha conseguido una estabilidad económica, que está consolidando una serie de aspectos de inclusión social, que tenemos por delante una serie de reformas importantes, y que estamos trabajando fuertemente para que todos los peruanos tengan ese bienestar que es un poco la frustración de muchos de ellos que hoy día las tenemos en estas manifestaciones un poco dialogantes, que nos falta el diálogo para llegar a ellas. Muchas gracias por su presencia esta noche. Gracias, Raúl. Hacemos una pausa. Regresamos. Regresamos.